La localidad de Litago celebró el sábado y el domingo la tercera edición de la Feria de Desarrollo Sostenible, Biológico y Ecoturismo. La cita tenía como objetivo concienciar a los ciudadanos sobre el cuidado del entorno, fomentar el desarrollo sostenible en el Moncayo y apoyar iniciativas biosostenibles. Como en los otros dos años en los que se ha celebrado esta original feria, hubo distintos puestos comerciales, divulgativos y técnicos en los que se informaba acerca de temas diversos como la bioconstrucción, las energías renovables, los cultivos biológicos y el reciclaje. Además, no faltaron talleres, conferencias y mesas redondas como esta, celebrada en la recién rehabilitada iglesia parroquial. La feria supuso un foro de debate e información sobre la dulce revolución de las plantas medicinales, la trucicultura en el Moncayo, cultivos biodinámicos y ecológicos y cultivos hidropónicos. Pese a la lluvia, pudo celebrarse un certamen de danza en el que participaron las agrupaciones de Albeta, Bulbuente y Garrapinillos. El domingo por la mañana se realizó la ruta de los Becker, recientemente inaugurada por la Asociación Elifante.